Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, como sabéis, bueno, han subido ya el nuevo héroe Y han subido también el tema de, bueno, igual que han hecho con el tema de Nexomania Pues con el tema del nuevo mapa y tal, pues también han sacado A mi me parece interesante que saquen este tipo de cosas, ¿no? De completar misiones que te regalen skin y alguna cosilla más Así que nada, esta vez ha tocado por la alianza, por la horda O sea, algo como muy épico, ¿vale? Porque lo de Nexomania era como más cachondeo y tal Pero esto ya es otro nivel La cosa es que, no sé por qué de cantarme Yo sigo siempre un poco más por la alianza, ¿vale? Yo sé que es la gente más por la horda Pero a mí siempre me ha gustado más la alianza Lo único es que realmente me mola Me mola mucho más la skin esta que la de Muradin Así que creo que... Pero a ver, vamos a ver, vamos a ver primero Que regalan cada cosa, ¿vale? Esto... Eh... Vale Retrato A mí esto, el tema de los retratos y tal Es lo que menos uso realmente Es lo estandarte Creo que no me los cambio nunca Pero bueno Eh... Aquí notaría el carnero Pico Tormenta Eh... Como ya sabéis Si elegí uno, no podéis elegir el otro Eh... Y bueno, aquí sería esto Y notaría el lobo gélido Presto Mmm... Yo creo que voy a coger la horda Me voy a ser hoy un vendido De la alianza Y me voy a unir a la horda Así que... Vamos a coger esto Vale Buah, que gana Ojalá no salga el mapa de... El nuevo Porque está brutal Eh... Guau Si, pero es que yo quiero coger Realmente quiero comprarme el personaje Supongo que ya lo habrán cogido ellos ¿No? Fulgin y Nacebo Pues yo me quiero coger el nuevo personaje Me lo voy a comprar Yo, ya os digo Yo soy free to play Y yo me compro las cosillas Con oro Que por eso tengo Va bueno Voy ahorrando Voy ahorrando orito Eh... Vale Vamos a cambiarnos Todas estas cosillas Oh mierda No, me la quiero coger yo Me la quiero coger yo Me la quiero coger yo Si se lo coge a ella Me largo del grupo Así como un niño El rabietado Si te lo coges tú Me cabreo y me voy Eh... Básicamente porque La partida trataba de jugar Con este personaje Eh... El blanco no me termina mucho De morar Voy a ojérmelo con esto Y yo... A mí me gustan mucho No sé por qué Me gustan mucho las nubes Más bueno Me voy cogiendo una Que se asimile al color Y ya está Y ya está Lo único que yo me hago Ah, se larga ella Vale Ha hecho lo mismo Que iba a hacer yo Vale Pues nada Vamos a jugar Vamos a probar A esta nueva héroe Irel Y nada Vamos 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 con ello Vale Pues Eh... Nuestro equipo Llevaremos Como sabéis Irel Guerrero Así que llevaremos Dos guerreros Con garros Irel Llevaremos De especialista Naceo Llevaremos De apoyo A Lili Llevaremos De asesino A Fulgin Y en el equipo Contrario Llevarán De... Eh... Llevarán Dos tanques También Llevarán A Anub Arak Llevarán A Muradin Llevarán De apoyo A Dekar Y llevarán Dos asesinos Como son Zeratuli Y Jaina Por cierto Suelo arrancar Diciendo En qué partida O sea En qué mapa Jugamos Vamos a jugar En santuarios Infernales Así que nada Vamos a ver Qué tal va Esta nueva Heroína Irel Lo primero Que tengo que decir Es que Como he comprobado Acabo de comprar El héroe No lo he echado O sea No he jugado Con él Todavía Eh... La cosa Es que Si yo con personajes Que más o menos Sé jugar La cago bastante Pues imaginaros Con un personaje Que nunca he jugado Así que no tengo Ni idea De qué me vea Oje Vamos a ver Luz de Karabor Aumenta el radio De la vindicación Y su curación Vale Que sería esto Creo que Cuando ella se pone a Como no sé Hacer Se vuelve un poco Goku Se va cogiendo ahí El tema de la De la iluminación Vale Tenemos valerosa Usar habilidades básicas Te otorga armadura Anti tanques Y Perficacia de Marat Los ataques básicos Te curan Te curan Al Te curan al usuario Después de una habilidad básica Vamos a coger Vamos a coger la luz De Karabat Vamos a ver Que hacemos aquí Vale Esto soltamos Vale 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 No sé todavía Ni que Ni que Ni que He estado Diendo O sea que No me He leído las habilidades O sea Y no No he leído Las mejoras He leído He oído las mejoras Pero no No he leído La Lo que hace cada cosa O sea que Bueno Sé que esto Hace así Y cuando lo sobrecargo Y lo vuelvo a lanzar Hace ya algo Hostia Me voy a meter dentro Me quiero ir No nos vamos a poder ir Creo Vale Vale Pues nos ha matado Vendicación Vale Es lo que hemos estado viendo Liberas una oleada De luz sagrada A tu alrededor Lo que inflige 45 puntos de daño A los enemigos cercanos Y te cura 104 de salud Vale Carra de estabilidad Hace que su daño Aumente a 151 Y su curación Vale Pues básicamente Nos curamos Vale Van aquí Vale Vamos a venirnos al centro Y esto Ya no sé que coño O sea Atacas un arco En arco Con tu martillo Lo que inflige Vale Pues básicamente Es como que lanzamos No quiero meterme dentro Vale Pues me han dejado aquí solo Dios mío Esto de no saber Que estoy haciendo Con el personaje Me está volviendo un poco loco Voy a No, yo creo que no hace falta curarse Vamos a ver Yo hago esto aquí Entonces no se me carga Vale Me lo puede quitar Vale Esto básicamente Es un mazazo MTT Vamos a Coger esto Vamos a ver Si no nos bloquean De nuevo La verdad es que Se cura bastante Vale Esto es un mazazo Y lo otro No sé que es Todavía Ah, vale Es lo de que se lanza Mick Pues Anda que he hecho Un buen lanzamiento Ahí Ah, se me está buggeando No En medio Oye, oye, oye Oh, mierda Vale, se ha alargado Vale, pues Y la de que Aún no sé qué coño es Ah, vale Es como rollo Caeza Más o menos Digo yo Vale Vale Vale, se están activando Los santuarios Vamos a ver Que nos cogemos Otorga Armadura A los aliados Puede ser Que está bastante bien Propósito divino Cura a un aliado Otro Calecido de movimiento Y elimina Los reacciones Vamos a coger La guía de luz Oh, mierda Vale Vale Buena Bueno, bueno Buena Bueno, una que hago buena Vale, aquí vamos a morir Si no nos curamos Hostia Ven a por mi A saco esto, hombre Quiero ir Quiero ir Me quiero ir Oye, pues hemos aguantado Bastante bien No me puedo curar Lo bueno es que esto Nos conseguimos curar Vale Vale Están ahí abajo En problema Ah, Deckard Maldito Deckard Oh, Dios Vale Hay que matar a Deckard Hay que matar Al maldito Deckard No Me quiero ir de aquí Me van a matar Me van a matar No me queda nada No me queda ni salud Ni maná Así que nada Vale Pues Bueno Oye Oye Pues esto está de puta madre Realmente La B Habrá que Vale La salud Alta Otorga velocidad De movimiento En bocas Tu montura Al instante El tiempo De ubicación De la correa Vengativa Se reduce Y el martillo Del honrado Bueno Y vamos a bajar Una vengadora Sagrada Vamos a meternos Ya Saco Ah Siempre me bloquea Al maldito Matar al maldito Deckard Joder Tío Pues nada Vamos a curarnos No nos ha salido aquí muy bien Ya pudiésemos enganchar Ostias Pues no hemos quedado aquí dentro Oh dios Vámonos 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 Vale Oh Vale Ostras Vale Vamos a quedar aquí Buah No, 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 no Vale Mal Vale hecho por mí Cuesta cogerle el truquillo un poquillo Pero Bueno No está mal Vale Vamos a bajarnos ya a alguna línea Vale Han matado a Acebo Yo creo que es momento de que Bueno No esté en salud Vale Fulgin va a bajar al centro Vamos a bajarnos otro abajo Lili Cuidado Hola Que buena Venga Te echo una mano ahí Y así Me da tiempo también a probar un poco Yo creo que quería probar un poco también Irme a una línea y probar al héroe No meterme ahí en todo el mogollón Venga Vamos a hacernos otro Fulgin que está a full Nunca mejor dicho Así que vamos a Vamos a hacer una mano Ostras Vale Viene Dekar Ostras Vienen aquí más Hay que matar a Dekar Ostras No la van a liar No, 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 no Vale Vale, vale, vale Buena Uf Aquí vienen los demás Vámonos 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 de aquí señores Son muchos No Ala tío Vámonos Vámonos No Vámonos Coño Ahora Ahora os jodeis Ah, bueno Estoy solo aquí No No Vale, está aquí No puede ser que se largue Nada Se ha alargado Vale, a ver Nos sacan un nivel justo Vamos a ver Transformas el daño recibido en salud O obtienes armadura mientras permanezca en un área Vamos a ir con esto Ah, hay que matar a su Dekar Oh, Dios Vale, hemos ido hoy con todo Vale No puede ser No puede ser Nada, pues nos han dado Pues nos han dado Ahí Ceratu Lo ha tirado muy bien Su ulti Tengo que mirar mejor el héroe Sí, totalmente Totalmente Uf Madre mía Ellos están ahí sin salud Pero hay que matar a Dekar Tiene toda la razón No podemos tampoco dejar que esto se lo vuelvan a hacer Joder Venga 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 Dekar Vale ¿Tenemos que hacernos esto? Sí o sí Ah, mira Sigue estando Dekar aquí Dando el follón Vale, pues Vale, pues que ahí llegan también Por aquí Vale, pues ya se lo han sacado Podemos hacernos este campamento Si me ayudan Hala Hala Qué cabrón Hala, qué cabrón Guapo Vienen todos para acá, tío Pues Dios mío de mi alma Hay que matar a Dekar Vale Ya con Dekar muerto Ya esto Vale, 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 vale Buena Vale Oye, pues no ha salido bien la cosa al final Y el Y el gigante sigue O sea, el pop sigue ahí O sea, qué guay Vamos a fusear aquí Uy, le he dado bien ahí Vale Mientras esté aquí No voy a mirar El tema del talento De momento Vale Y abajo siguen Es que con todo esto que tenemos aquí Vale, vamos Vámonos Vámonos de aquí Quiero saltar Vale Vale, bueno Tampoco está tan mal Le hemos roto bastante esto Vale Pacificadora Pacificadora Aldor Bendición Puede reducir el daño De los enemigos Esto podría estar bastante bien Aumenta la orientación De coles Lavingativas Y las habilidades básicas Pueden otorgar Poder de habilidad Esto también podría estar bastante bien Pero vamos a coger La Pacificadora Aldor Dos seres enemigos Golpeados por Vindicación Cuando está cargada El máximo Infligen un 30% menos de daño Durante tres segundos Vamos a coger esto Pero bueno Ahí por lo menos Hemos recuperado Lo que son Experiencias Que nos estaban sacando un nivel Y nos ha dado un poco de tiempo A reagruparnos ¿Qué está pasando aquí? Vamos a bajar Que ellos por lo que veo Siempre van juntos Siempre van juntos Los cinco Vale 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 Fuji No Hay que darle a otras líneas ¿No? Podemos ir todos por aquí Ellos se siguen quedando ahí Bueno Por nada Nada No me quiero ir No me quiero meter tanto ahí Ey 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 No 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 Thank you Vámonos Vale No Seguimos aquí dándole entonces Vale Yo no creo que sea buena idea Vale Bueno Bueno Vale Vamos a quedarnos un poco más Esto podemos tirarlo Si yo creo que hay que irse para arriba Ya hemos tirado esto Por arriba Tampoco vamos mal Vamos a ir ya A cumplir objetivos Vale Vamos a ver Colega Sagrada Los ataques básicos Infligen daño Esparcido Tras lanzar Una habilidad Básica Nos mejoramos el daño Vale Aquí está Zeratul Oh oh Vámonos Hasta luego Me han pillado aquí Ayudarme Ayudarme Madre mía Oh no 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 Vale Vale Wow Tío Vale Oh que buena Que buena Que buena O sea realmente tampoco No estoy jugando muy Le estoy dando Como un niño pequeño Que le da casi todos los botones Cuando juega a un A un juego Le va dando todos los botones Y algo hace Pues va bueno Casi parecido Vale Vamos a ver si lo pillamos Se va a largar Vale ¿Voy a hacernos este campamento O vamos a saco? Vale Ey Ay pues si que se lanza Más o menos lejos Vale Boom Vamos a quedar aquí Vale Madre mía Tres niveles Le sacamos ya Boom No Boom Boom Oye fue divertido Cuando le cojo más o menos El truquillo Vale Vamos a ver Que nos mejoramos Vamos a mejorarnos La ulti Defensor a candente Cura a lo aliado En un área Vale 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 tío Pues que hacemos Seguimos aquí O Vamos a quitar esto de aquí Y yo creo que Hemos terminado con esto Vale Pues nada Esta es la partida Con Irel Con la nueva heroína La verdad es que Bueno Obviamente al principio Nunca la había usado Y tampoco había visto Ningún gameplay Y va a salir hoy Así que Bueno Supongo que habrá que tocarla un poco más Para ver Para sacarle Más Más providencial La verdad es que Si que he visto un poco Que está bastante Rota con el tema de De Hostia No estoy tío Soy el único que no está Madre mía Yo creo que Vale Vamos a Se lo anacemos Realmente los cuatro Lo han hecho muy bien Menos yo Y el personaje Creo que Está divertido Lo único que Obviamente Siendo la primera partida Que juego con él Pues Tal vez a lo mejor Tenía que haber jugado Un par de partidas Después de haber subido El gameplay Pero bueno Era Tenía emoción ya Por jugarlo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Darle likes Y suscribiros al canal Supongo que Jugaré Otra partida con ella De aquí a Lo que sé A poco tiempo Ya jugándolo Saliendo a jugar un poco mejor Así que nada Nos vemos en próximos vídeos De Heroes of the Storm Hasta luego De Heroes of the Storm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!